Sin ninguna seña particular Y con la piel morena Ojos negros y de estatura normal Pero no es cualquiera Y es que siento no sé qué Cuando toca mi cintura Sube la temperatura Y él se adueña de mi piel Y es que siento no sé qué Que me gusta con locura Nos amamos sin censura Y él me llena de placer Me gusta que te gusten los besos Sabor a chocolate Me gusta que te encante Tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste Decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama Morenito de mi amor Morenito de mi vida Como me gustas Y es que siento no sé qué Cuando toca mi cintura Sube la temperatura Y él se adueña de mi piel Y es que tiene no sé qué Que me gusta con locura Nos amamos sin censura Y él Me gusta que te gusten los besos Sabor a chocolate Me gusta que te encante Tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste Me gusta que te guste Decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama Morenito de mi amor Me gusta que te guste Me gusta que te guste Me gusta que me quieras Conmigo no te falta nada Yo te doy lo que tú quieras Sin más Me gusta que te guste Me gusta que me quieras Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Me gusta que te guste Me gusta que me quieras Conmigo no te falta nada Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Me gusta que te guste Me gusta que te guste Me gusta que me quieras Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Conmigo no te falta nada Conmigo no te falta nada Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Si yo te doy lo que tú quieras Gracias.